Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, espero que la estés pasando genial Hoy vamos a hablar del Angler, la meta más castrosa que hubo hasta hace poco Y bueno, lo vamos a probar con la nueva meta castrosa que son las armas con efecto ROS 600 metros, 5 segundos de recarga, 15 segundos dura el efecto Mata lo que sea, realmente son armas sumamente fuertes las cosas como son Y la idea es ver si podemos hacer que este Angler, a pesar de que tiene armas nuevas Encaje bien en el meta Nuclear amplifier, laser stand y reparación amplificada Si, tenemos face shift y le coloque este drone porque es el drone que más me gustó para él Puedo recuperar 20k de vida más o menos después del face shift, fíjate Entonces está interesante, también me da un poco acá de movilidad Entonces digamos que es una opción decente, hay mejores opciones, si Y en este video a partir de hoy hasta el 15 de enero puedes dejar tu idea, tu plataforma Y comentario acerca del video, si no dejas comentario, está jodido Si no dejas, y si dejas un comentario que no tenga nada que ver con el video, menos todavía Pero, ¿qué vamos a regalar? Vamos a regalar, por cierto, a este robot, a este drone que tengo aquí que se llama Pascal A este otro drone que se llama Seeker y al Dagon, que es el que tiene 6 armas ligeras Solo tienes que hacer eso, ID, plataforma y si te quieres suscribir al canal, ojo que me ayudas muchísimo Vamos a ver el gameplay y díganme ustedes si este Angler mete o no mete miedo No se les olvide que le estamos regalando el robot nuevo, este que tengo aquí en el medio Kuri Drone Pascal, Drone Seeker y el Dagon edición especial ¿Qué tienes que hacer? Solamente dejas tu idea de tu plataforma y ya, ¿no? Ya estás participando, te suscribes al canal si me quieres dar apoyo Si no, normal Aquí no pedimos donaciones, no vendemos premios, no recibimos, en pocas palabras, dinero Por nada, se supone que todo eso es gratis, ¿sí? Todo eso es para la comunidad Y bueno gente, fíjate lo que estoy probando, no mames No estás ciego, no estás loco Estoy jugando con el amigazo llamado Angler Meta castrosa La meta más castrosa según una encuesta que hice en el canal En los últimos tiempos, ¿no? Joder, loco Me doy cuenta que el bicho aguanta muy bien los ataques de estas armas De estas armas nuevas, sin sentido Mira, esto no tiene sentido Estoy con mi habilidad Ojo, estoy con mi habilidad Sí, estoy con mi habilidad ¡Ay, loco! Con mi habilidad esta, la... La del Angler Y a pesar de eso Me cegaron Jaja Picsón está pasado de salsa con las naves sin sentido Y por qué digo sin sentido Porque es que va en contra de lo que ya existe Es como decir, bueno, me vale... Me vale un... Un hueso Igual te voy a bloquear Dejemos eso a un lado Y la idea es Probar a mi amigo Angler Vamos a ver si podemos matar al Dagon este Dagon, Dagon, Dagon ¡Ay, loco! Miren ese Dagon como lo mandamos Pero para el espacio Papi Tú también Ahora vienes tú, papi Láncate, láncate, láncate ¡Ay, loco! Asistencia Hijo de su madre Yo me llevé casi todo ese Dagon Y me da la asistencia Mal parecido Bueno, no pasa nada Hay una... Viene una... Viene una reacción de... Bichos de estos Por... Por golpe, ¿no? Ojo Lo están regalando Lo fío muchísimo ¡Uf! Me ha sorprendido el Angler En pocas palabras Me ha sorprendido Porque aguanta muy bien El meta Lo que está pasando, ¿sí? Aguanta muy bien Y puedo jugar Fíjate Puedo jugar con... Ejemplo Con esto Voy a recuperar vías, ¿sí? Ahorita, fíjate Como 20k más o menos Recupero 25 Con el... Con este dron No necesito un dron chetado Y está bastante chido Así, ¿no? Porque aguanta muy... Los coquines bajó la vía a este mal Otro opción Perfecto Me voy a esconder A ver si no hay necesidad De hacer nada Si no esconderse solamente Ok Este man partió al otro Muy bien lo partió Ok Tengo que ver Tengo que ver ¿Qué puedo hacer Para no perder balizas, ¿sí? No quiero perder las balizas En pocas palabras Vamos, vamos, vamos Cae, cae Uf, lo mataron Bueno, asistencia No está mal Asistencia Déjame ver si puedo resistir Los... Ataques de las opciones ¿Tú no tienes opción, loco? No mames Ok Uf, listo Y tengo una navecita Que no me cae mal Ah Ese titán se donó ahí, loco Porque donde este Donde este lo vea Lo parte, ¿no? A ver, a ver Alguien lo partió ya Muy bien Y hay reunión de titanes Que te hacen levitar En el fondo Déjame ver Que aquí me van a matar Ya Yo no tengo muchas esperanzas Ya con esto No hago nada Con este robot Ya y... Y esto, ¿no? No No hago nada Sino perder Entonces me voy a lanzar Con la opción Pero como veo en el Angle El Angle está súper bien, loco Está muy chido Me gusta Porque ya Ya lo tengo maxeado Ya tengo el piloto maxeado Entonces, pues Puedo subir las armas Y ya Esas armas me las regaló Pixonic En el programa de claves de contenido Y bueno Está chido Puedo hacer eso Ay, alguien me elevó Yo dije Joder, ¿Quién me elevó? Si no Allá en el otro lado, ¿sí? Hay que estar pendiente Ah, loco Estos manes que te matan Así fuese lo que sea, ¿no? Te elevan Y te elevan tantas veces Que no puedes hacer un carajo Voy a donar esto al medio A ver si puedo Recuperar la baliza, ¿no? Digo donar Porque capaz me hacen Volar dos Dos, tres veces Y bóralo Ay, loco Me frené Imposible que me haya frenado Justo aquí Pixonia Como esas estupideces Sin sentido Los robots se quedan pegados Ahí Como que No sé Loco Bueno Vamos a ver si podemos hacer algo O nos van a matar A ver Ok Este man va Va a quedarse ahí Porque lo paralizamos Sin querer, ¿no? Ya estoy muerto Estoy muerto Ok, aquí hay que tener Ojo Hay que tener cuidado Porque nos están Petando Las nalguitas En pocas palabras Nos las están clavando Brutalmente No hay mucho No hay mucho que hacer aquí Déjame ver si puedo compartir Con este man El escudo, ¿no? Vente, ¿verdad, bro? Escudo para ti Porque necesito que seas Mi ayuda Eleve a alguien Por ahí Para matarlo Necesitamos elevar A la gente Sí A ver Este man está muy lejos Loco Espero que el man Mi amigo lo pueda elevar Ajá Ahí lo elevó Oh, loco Muy bien Muy bien Esa elevada Estuvo muy buena Estuvo muy buena Por cierto Tengo este titán Sin piloto No mames A mí me gusta Así sea sin piloto Me gusta O sea Me parece genial Oh, loco Oh, 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 oh Tengo que meterme aquí Porque si no Listo Alguien me dio el escudo No sé quién Me dio el escudo Pero gracias, bros Mámatelo También tú, loco Y tú vete para acá A ver si puedo presionarlo Aquí para que se vaya De este lado Ok Ya no hay nadie Que me lea ¿Verdad? No Pero este bicho Va para allá Como si nada Ok Él tiene Sonicas ¿No? Por lo que veo Ok Uff Aquí hay otro Ay, 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 ay Loco Lo es Casi que es muerto Ojo Que todavía Me quedan Bichos aquí Importantes Para ir por balizas ¿No? Aquí puedo matar Este Aquí puedo matar Este Ojo Que lo puedo matar Lo único Que me están Paralizando No sé Cómo diablos Me paralizan Tanto Loco La paralización Es algo Que todavía No ha comprendido Su física Cómo es que paralizan Tanto Tantas veces No mames Loco Por eso tengo Face Chief Ok Mi próxima víctima Va a ser Quizás Este Bicho Va a que Mi amigo Pueda Ir por acá Por esa baliza Y por qué Este Bicho Porque tiene Mucha más velocidad Movilidad Que un Que un Bicho De estos Hay que Aprender Objetivos Francos O sea Que tú puedas Hacer algo En contra De esa baliza Ok Todavía Ellos tienen Dos titanes Pero los titanes Son lentos Entonces Es sinónimo De que No van a poder Ir muy bien Por balizas Y aquí Yo elimino A este Eso lo elimino Ya Y me quedaría Nada más Este Si Y Este va a venir Por aquí Todo Confiado De la vida Pero Lo podemos matar También Bastante fácil Vamos a ver Todo es cuestión De De que aguante El robot Ahí están Las están Me imagino Ya Las están Ya Que no me robé La baliza Porque vamos a perder Por baliza Ok Ahí viene un titán Eso es lo único Que me preocupa Es el titán Me puede matar Muy rápido Me voy para el fondo Me voy para el fondo Porque en el fondo Es donde voy a poder Tener oportunidad Así La baliza del fondo Me va a ayudar Muchísimo Muchísimo Uy papito Ese para su caso La baliza del fondo Me va a ayudar Mucho Y si este man Se donó Otra vez Aquí Bueno No se donó Tenía ese robot Y no pudo hacer nada Pero bueno Tenía muchos robots También Uf loco Estas batallas Son las que me gustan Porque es que Hay unas batallas Hoy en día Que están dando Deseos de no jugar Más en campeón Porque la gente Lo que hace es irse Loco La gente lo que hace Es largarse De la batalla A ver Ya me compartí El escudo Con el compa Oh loco Living Legend Papi Living Legend Tu sabes lo que es eso Papi Eso es sinónimo De que te la estoy Clavando durísimo A ver Bajemos Bajemos por la baliza Como por hacer Oh Otro Living Legend Vale Vamos a deslangar A ver que tenían Porque Posiblemente Uno no sabe Con contar Quien está jugando Yo creo que Encaja perfecto El Angler Con lo que está pasando En campeón 11 kills El de abajo Se hizo 10 8 balizas El de abajo Se hizo 2 Ahí está la diferencia 8 balizas 2 El otro Se hizo 4 5 4 3 Bueno Ahí está la diferencia Ok Vamos a ver En primer lugar El equipo enemigo Bueno Full meta No puede decir Que tenía yo Ventaja Absoluta Tenía más meta Que yo creo Y bueno También tiene Mucha más meta Que yo también Por lo que veo El titán nuevo Las armas Como ven A ese Angler ¿Vale la pena o no? Yo creo que le doy 10 puntos Este Angler Vale la pena Aguanta muy bien Y de verdad Que lo recomiendo Totalmente Déjame tus opiniones En los comentarios Tengo el Angler Pero lo tengo En nivel Pay to Win Pensé que esto Nunca iba a funcionar Pero Vamos a probarlo En vivo Porque Lo he probado Ya por allí Jugando solito Y me lo dejé En mi cuenta Esta es mi cuenta Y yo dije Joder Está muy bueno Hay que hacer un videito Para que ustedes No lo vendan Y vean Como funciona Con armas Sumamente nuevas Y chetadas Eso si no les caigo A Koa Es lo nuevo Y es lo chetado Uff Ese man se salvó Bastante Bastante Salvo ¿No? Déjame decir Le puedo meter A este Dagón Y bajarle Los escudos ¿No? Bueno Ya está listo Ese Dagón Aquí hay otro Dagón Que tiene Las mismas Armas Por lo que veo Si me pesca Me manda Para el olvido ¿No? Utilizo La habilidad Como defensa Eso si Se los dejo Claro No voy a ir A presionar Con habilidad Porque Tengo muy Poca velocidad Ok Ahí se asoma El Dagón El Dagón Me desea Quizás Esto que es No me tienen Para acá Ok Ahí le dejé Un poco de escudo Quizás Ahorita Si pueda Destruirlo Si no se esconde Ok Se escondió A ver Oh loco Ese falló Ojo Que ese falló Hay que presionar Aquí a este man Porque si no Va a comenzar A aniquilar Mi equipo Por dentro Y no podemos Hacer eso Si No podemos Dejar que maten A mi equipo Ok Ahí ya me partió El escudo Necesito Darle de baja Ahorita Que Bueno Ya llegó Alguien ahí Lo va a matarse Ok Hay un man ahí Enfurecido También Con esas armas Dobladoras Tengo ese Drone Porque me hace Recuperar Como 20k De vida Fíjense Está chido El drone Déjame decirle Puedo dar a este man Para bajarle Ok O obligarlo A volar Da igual Son de esos manes Que atacan Pero no atacan De frente Si no se quedan ahí No Déjame pescar Esta vez Si le puedo bajar La vida Aunque sea un poco Obligarlo a Está de soporte Ojo No es para pelear De corta distancia Si Es decir No vas a A donarte De cerca Porque lo más probable Es que De cerca Te partan En pedazos Pero está Bastante chido Ojo Está bastante chido El bicho Ok Aquí Me están partiendo Déjame Acciono esto Déjame decirle Recupero Recupero vida Oh loco Muy bien Muy bien Muy bien Sobrevivimos Esa embestida De ese Enfurecido Déjame compartir Ah no pude Loco Pensaba compartir La nave Con el man Pero no pude Como están viendo Es de soporte El robot Y funciona muy bien Dando un buen Soporte Haces un buen Daño Ayudas a tu equipo Muy bien Mata Dagon Mata Mata Toda vaina Si Mira ahí está El mismo tipo Te aves Creo Ay loco Este si me va a joder El robot completo Pero le voy a meter Aquí un Face Chief Para recuperar un poquito De día La cuestión es que Nos están ganando Los flancos Y estamos jodidos Con ese tema Porque si nos ganan Los flancos Nos hacen daño Por todos lados Y no podemos defender Ni siquiera la base O sea Me voy a ir por este lado A ver si puedo Hacer algo En contra de los que están Por aquí Metiéndose Si Aquí hay alguien Acuérdense que Pinceladas Si juega bien Bros No ando ahí En modo Mankiviris Ok Aquí puede ser que Me partan Si no salgo bien Ojo con eso Ok Aquí estamos bien Recuperamos otra vez La zona Esto se llama Una rotación básica ¿No? Esperemos que alguien Del equipo venga Y haga algo ahí Y déjame decirle Puedo dar a este Que se asomó un pelín ahí No se escondió muy bien Pero bueno Ahí le dimos un poquito Y lo matamos Necesitamos que alguien venga Bueno ya vino alguien Pero a matarnos a nosotros Ojo que me va a mandar Para el carajo Ah loco Eso si estuvo Estuvo fatal Que me hicieran volar Justamente En este preciso instante O sea que me mata Me mató una vez ¿No? Ok Ya no puedo seguir Probándolo Obviamente No esperaba Que me hicieran volar Y aparte Este me mandaba volar Pero en este mapa Pasa mucho eso Es lo No voy a decir lo triste Pero es lo injusto Del mapa Realmente Con el locho coche Pero es lo que sucede ¿No? No van los malas vidas También Voy a ir a donar Este que aguanta bastante Por cierto Ya subí el nivel De los pilotos Que me salió Un evento de esos De pilotos más baratos Ok Hay alguien ya Con ese titán Pero hasta aquí Ya lo vi Ok Déjame accionar Face Face shift Y meternos por aquí Y tratar de que no Nos maten A nosotros Ok Vamos a presionar Aquí un poquito Pero escondiéndonos Porque si no Este man No va a matar Porque tiene las escopetas Nuevas Ok Está bien Está fuerte Pero no lo suficiente Hasta hace falta Jugar Ok Aquí hay Ah Y ahí hay un titán De estos Perfecto En mi equipo No me quejo Ok Aquí vienen Vienen varios enemigos Así que yo me voy Para el carajo Jaja Ay Qué bendición A ver A ver Ah Se lanzó un escudo Justamente ahí No mames Es loco Esas cosas pasan Yo lo hago Pero no Una güera A ver Este man Va a volar Aquí adentro Lo más probable Ah no Pensé que era el man Volador Pero no Ok Ahí vienen Varios Está bien Que vengan Varios Porque Qué sucede Cuando ellos Vienen O sea Me hacen Focus A mí Dejan Las balizas Sin proteger Y se equivocan No O sea Aparte de todo Se equivocan Porque es lo normal No Es lo que A la gente Le sucede Cuando presionas Se equivocan Ahora Aquí Lo único Que puedo hacer Yo Es sacar Este bicho El ofeo Que está Chetado Y tratar De matar Ese titán Nuevo Que Mágicamente Las Metralletas Están Haciendo Un daño Demencial Vamos Vamos Bro No estabas Presionando Al principio Pues Pedazo De Heba Presiona Presiona Y luego Se hacen Los pantalones No mames Loco Pensé Que me estaba Traspasando Me paralizado No me di Como Carajo Pasó Pero bueno Ya pasó Que bien Que bien Que bien Voy a esconderme Que más No 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 me voy a esconder Voy a darle a este man Otra vez Fetchif Tengo todavía Muchos robots Pero no voy a dejar Que este man Se robe Tan fácil Loco Pero siento Que me están Traspasando El escudo Ah No sé Si son cosas mías Que tengo lag Porque a veces Sucede eso Uno tiene un poco De lag Y el otro Tiene mejor internet Y pues hay una diferencia De milisegundos Que bueno Termina matándote Pero No sé si la opción Está buggeado El escudo Ok Aquí viene el titán Este titán Va a saltar Pero déjame ver Si puedo agarrar La baliza antes No Yo creo que yo tengo Como un lag Ah no Le hice un volar Yo iba a decir No Eso ya es lag Porque Quien se queda aquí pegado Nadie ¿Verdad? Ok Yo voy a presionar El fondo De una vez Aquí Yo voy a hacer daño Él me va a hacer También muchísimo daño Porque esas bichas Están haciendo daño Muchísimo Ok Me lanzó una nave No importa Porque yo creo Es la baliza Yo no quiero Más nada Quiero es la baliza Ah me pongo así En modo En modo loco Y me lanzo Para el fondo Para otra baliza Si Si mi equipo Puede que lo mate Si no Yo aseguro La baliza Acuérdense De esto La baliza Es lo más importante Siempre No importa Que pienses Que vayas a ganar La baliza Es lo más importante Siempre Me imagino Que le quedó Otro robot A alguien Pero no quiso salir Es lo que me imagino Ok Este es el PC Vamos a ver Que tenía Bueno Tenía full meta Full meta Y para donde Se fue Para su casa Y Cuál era el otro Que estaba presionando Yo creo que Era uno de estos No me parece Uff Estoy escuchando Música Muy buena Ese estaba presionando Yo eso nunca lo vi Por ahí Verdad Bueno El behemoth Quizás fue el que Se asomó ¿No? O era este Que también tiene Símbolos extraños No sé Había otro Que estaba metido En la casa Presionando muchísimo Creo que era este También Ah bueno Este era el que tenía El titán ese Bueno gente Como ven a este angler Este angler Aguanta brutal Obviamente Si se te lanza Uno Dos ocho cochi Ya sabemos Que el ocho cochi Está demasiado Mal balanceado Pero esto Aguanta muchísimo Y aguanta muy bien Como soporte ¡Suscríbete! ¡Gracias!